A un año del referendo griego por el tercer acuerdo de rescate con los prestamistas internacionales, el gobierno dirigido por la izquierda se muestra confiado de que los mejores días están por venir, al tiempo que algunos manifestantes del campo que votó por el no volvieron a las calles. El 5 de julio de 2015, el 61% de los votantes griegos rechazó la propuesta de los acreedores para un contrato de tres años. El resultado envió ondas de choque a través del viejo continente ante la preocupación de una inminente salida de Grecia de la Unión Europea. Sin embargo, en cuestión de horas, el gobierno liderado por la izquierda dio un giro en las negociaciones sobre los términos de un nuevo acuerdo. Un año más tarde, el gobierno continuó la aplicación de un doloroso nuevo conjunto de políticas de austeridad y reformas a cambio de nuevos préstamos vitales de rescate, prometiendo volver al crecimiento mientras que solo unos pocos mantienen su protesta. Somos consistentes en nuestra lucha. Creemos que este no se mantiene vivo, que muestra el camino a la esperanza y posibilidades al pueblo griego. Estamos en este camino y vamos a ganar la apertura de una nueva vía antirrescate y democrática para Grecia. Este camino ayudará a Grecia a salir de la crisis, a la reconstrucción del país y a dar un soplo de vida y puestos de trabajo a la juventud. En la protesta, unos mil participantes corearon consignas frente al Parlamento griego antes de marchar de forma pacífica hasta la oficina del primer ministro y leer locales de la Unión Europea en Atenas. Ondeando banderas nacionales griegas, los manifestantes acusaron a Siriza, el partido en el gobierno, de no respetar el mandato popular. El gobierno griego espera alcanzar su objetivo fiscal del 0.5% del PIB de superávit primario para el 2016, por lo que el mecanismo de ajuste automático de presupuesto de acuerdo con los prestamistas, no se activará esta primavera, aseguró recientemente el ministro de Finanzas Euclides Zacalotos. Con información de la Oficina en Atenas, Grecia, Noticias Xinhua.